respetarlo. Y en ese sentido yo quiero decirle, miren, es difícil no decir, hay dos cosas que son difíciles, pedir perdón y reconocer que se está equivocado. Y yo tengo que reconocer esta noche que yo estaba equivocado. Por una razón muy sencilla, no es posible seguirle permitiendo a un Estado que maltrate a un pueblo a un grado tal que sus servidores se conviertan en pequeños emperadores y dictadores desde las carteras que dirigen y la tomen como fincas familiares para enriquecerse en un país con una crisis extraordinaria. Aquí se están suscitando una serie de apagones, para poner un ejemplo, y la famosa punta del diablo o punta, ¿cómo se llama? Punta Catalina, en la que este pueblo ha invertido 3 mil millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto es eso en peso? Yo le voy a aplicar una regla de tres. Si usted multiplica 3 mil, si lo voy a aplicar, porque sería demasiado, por 51, óyeme, estamos hablando de un billón 530 mil pesos. ¿Ustedes se imaginan lo que significa eso? Pueden venir aquí. Los problemas nacionales de salud que hay se resolvían con lo que se ha invertido ahí y se han empeorado los apagones. San Francisco de Macorís, con toda la zona del Cibao, están apagada todos los días. Yo vivo en un sector residencial 24 horas privilegiado y se la llevan todos los días. Anoche se la llevaron a las 9 y la devolvieron a las 3 de de la mañana. Y yo trasnochado, hay como un bombillo encendido, pero sin luz. Entonces yo le pregunto, ¿hay razones suficientes? ¿En este país hay razones suficientes para estar peleando? Los productos de la canasta familiar. Yo hice un listado hace poco y me asombré. Usted tener todos los productos de la canasta básica reventando los precios y esta gente indiferente y que no le importa el destino del pueblo. Y se está hablando, escuchen bien, se está hablando de una inversión en estas primarias, escuchen bien, sólo el PLD de 7 mil millones de pesos. Ustedes saben cómo que no van a recibir en el 2020 otro pacto con el Fondo Monetario Internacional y la novena reforma fiscal del PLD a este pueblo que se lo está llevando el diablo mientras ellos exhiben riquezas. Buenas noches. Buenas noches, Quintana, ¿cómo estás? Muy bien. Le habla José Reinaldo Hernández, del municipio de Guadalajara. Dígame, dígame Reinaldo. Mi tarea, yo estuve escuchando en un programa... No diga, no diga el nombre, no nos interesa. Díga lo que usted escuchó. No hay problema. Sí. Un comentario que él dijo y de una publicación de una persona sobre cómo está Chile hoy en día, que es un país que nos lleva a la milla, a nosotros, en cuanto a desarrollo, en cuanto a educación, en cuanto a salud. Y hoy en día, Chile se ve enfrascado en una tormenta humana de desorden, caos y anarquía, de la gente protestando por sus derechos. ¿Verdad que sí? Entonces, ahora bien, el país nuestro está para estar en esas mismas condiciones. Ahora, yo, como dominicano, soy de lo que pienso. Digo, yo, José Reinaldo Hernández, que cuando aquí se haga una cosa como esa, que vayamos haciendo una lista antes de salir a la calle, y de buscar a todos los bandidos que se han enriquecido ilícitamente en este país y se han llevado todos los generales del Estado, de lo que tú pagas, de lo que pagamos todos, y vayamos donde ellos a recogerlo, a buscarlo. ¿No voy a entender por qué esto no puede seguir así? Esto no puede seguir así. Es toda pena, porque entonces, cuando se arman estos desórdenes, que la gente se tira al cabo y a la anarquía, a hacer de todo, pagamos justo por pecadores, Pitágoras. Una persona pobre que no tiene donde parquear su carranchito, donde con lo que se mueve le prenden fuego, se meten en las propiedades de uno y se la queman también. ¿Me lo voy a entender? O sea, porque por uno pagamos todos. Entonces, vamos, que la gente tenga conciencia, vamos a salir a la calle, si hay que protestar, pero vamos, primero, como yo te dije, vamos a buscar esos leones. Porque aquí hay un grupo, Pitágoras, que si usted lo recoge, óyeme, no del PLD nada más, ¿eh? Si usted recoge el grupo del PRM, del PRD, del PLD, de los reformistas, Pitágoras, en este país, aquí no hubiera miseria. Pitágoras, aquí no hubiera miseria. Si estuviésemos, tal vez, con un coeficiente de inteligencia, no igual, tal vez, que los alemanes, ni que los rusos, ni que los de Dubái, pero estuviésemos entre los mejores 10 países del mundo en educación, en salud, en tranquilidad. Es cierto eso. Lo que pasa es que aquí nos han enseñado, desde la época de Trujillo y antes, desde la colonización de los españoles, mi amigo, al robo, al engaño, al bastrato. Por eso es que usted ve el dominicano tan sumiso, y conformista, que es lo peor de todo. Porque cuando uno es conformista, acepta las peores calañas de esos partidos, y humillaciones, que uno puede entender. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Gracias a ti por tu llamada.